Usher tiene herpes y contagiárselo deliberadamente a su pareja le salió muy caro, una de sus exparejas no se quedó con los brazos cruzados tener relaciones sin protección fue la peor decisión que pudo haber tomado el cantante Usher, sobre todo porque lo hizo con alevosía y ventaja el sitio Radar Online publicó la historia de una expareja del cantante, quien fue contagiada de herpes después de tener sexo con él durante tres semanas sin condón el rapero le dijo que se había hecho exámenes y había salido limpio, pero para sorpresa de la chica, comenzó a tener síntomas como fiebre, dolores de cabeza, lesiones en los genitales y malestar general ya en el hospital le diagnosticaron herpes, por lo que contactó a Usher y este le envió un cheque por 2.550 dólares para los doctores sin embargo, la mujer fue a la corte superior de Los Ángeles para demandarlo por destruir su vida, pero como Usher está casado, decidió finiquitar la demanda pagando 1.1 millones de dólares a la mujer. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.